¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar un poquito más Ya tengo la lámpara de esta mujer Espero que nada me asuste ¿Qué se dice aquí? ¿Suscríbete al canal? ¿Qué piensas con mi altar? Nadie toca mi altar sagrado Ok ¿Por qué no se lo dices en la cara En vez de... Tú sabes Hacer cualquier otra cosa Según yo había revisado todo esto Nervio cranial de un serie D Y el nervio periférico de un serie D No, pues tú quieres todo de un serie D ¿Se refiere al alien? No, yo no No me maches Sigo sorprendido Cómo le cosieron el brazo A este sujeto Ok, voy bien Suena el piano, ¿verdad? Me he puesto el regalo En el lugar secreto Al final de la segunda planta O nadie lo encontrará Ah, ok Aquí hay algo Me pitan los oídos Durante todo el día No puedo dormir Desde que apareció esa niña Es lo que dice Zoe Hay algo extraño En esa pequeña En la chica que venía con ella Veo cosas Escucho cosas No puedo evitar las náuseas He ido al médico A la ciudad Me ha hecho una radiografía La niña me ha dado un regalo He puesto el regalo En el cuarto secreto Al final de la segunda planta Donde nadie lo encontrará Ese brazo es una muestra De confianza de la niña Ese brazo nos llevará A la felicidad Y todo el etiqueto Con persas No voy a permitir Que vivan Ok Ok, eso puede Eso es extremista Pero no importa Porque voy a ver Qué hay Atrás de la puerta Vamos a ver Qué atrás de la puerta Yo podía hacer eso Creo Ahí está abierta Ok Me cierro por si acaso Oh, viene el cocodrilo Por aquí Hola Hola No hay nada ¿Sí? Un libro de colorear Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ok Ay, pendejo ¿Qué golpeo con qué? ¿Qué golpeo con qué? ¿Qué golpeo con qué? Quieto Tú ¡Qué bonito Barney! ¡Yo lo quiero! Está bien padre Evelyn My family De Evelyn Ay, qué linda es Evelyn Haciendo dibujitos perversos Para... Ok Muchos tenis Muchos tenis adidas Por ahí Aquí hay Go Fish Y The Swamp Things With Alligator No sé Esto no debería Esto debería ser frágil de romper Pero no me va a dejar Por supuesto Por alguna extraña razón Siempre utiliza Según Leon En Resident Evil 4 Siempre hay que usar Cuchillos en lugares cerrados Ay ¡Muérete! All hail Caesar ¿Dónde cabrón? La voy a dejar abierta Solamente por el sentido creepy ¡Mátenme! ¿Qué pedo? ¿Quién movió ese oso? Parece un... Un barco, ¿no? ¡Quieto te corto! ¡Quieto te corto! ¡Quieto te corto! Ah, ok No hay nada por aquí A mí me va a salir una de esas cosas No hay nada tampoco por acá Bueno, menos van dos muertos, creo Y espero que estén muertos Solamente falta Lucas Lucas y mía Lucas y mía ¿Dónde salieron? Eso me recuerda cuando jugué Layers of Fear Vayan a verlo Les está pasando algo extraño ¿Qué? ¡Hombre! No manches ¿Qué tan grande es este lugar? No va a ver nada Seguramente hasta que llegue a la celda Puta madre Bueno 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 Hay que hacerle caso Si lo dices por algo Vámonos de aquí No, digo Que acabo ni quería ir Vámonos Vámonos Yo no me quedo a averiguarlo Cuídense mucho ¿No puedo llevar esto? ¿Saben qué? No es cierto Yo soy un hombre con pistola No es cierto Un cuchillo No es cierto Una escopeta A ver ¿Será la niña La que dijo eso? Ella es buena La niña Es cierto Este sujeto ¿Cómo se llama? El dios Olo tiene razón La niña es buena Venga A ver Vamos con la niña pues Ay, ya había entrado aquí A ver Llegale A ver perra Ya llegó papi Nada Ok Vivías a gusto ¿Verdad? Hay algo Ok La casa de muñecas Está ahí Ya sé dónde está Uy, pendejo Me dio un susto Yo no voy a entrar allí Bueno, sí Ay, ven Ahí está el altar Lo ofrecían algo Espero que no sea un culto Como el de los Iluminati El de los Iluminati El de los ganados Brazo de serie B Que pinche feo Oh, Dios Yo supongo ¿Qué es esto? La perra madre Casi te doy un plumazo Detrás A su madre Esto ya no es Esto ya no es Resident Evil Esto ya es otra cosa Les juro por Dios Que neta me sacó Un sustote Neta Les juro por Dios Que me sacó Un susto O sea, neta Es de las pocas veces Que me quedé paralizado De no hacer nada Y nada Les queda gritar Perdón por la sordera Por los que usan Audífonos Perdón Fuera ¿Es en serio? No voy a quedar a jugar Diviértete Listo Ya no necesito volver allí Así que No tiene sentido Desperdiciar balas Ya, ya no hay nada Creo Espero que ya no haya nada Ok Un serie D No puedo No hay alguno aquí Un serie D ¿Otro? ¿Otro serie? ¿Otro? ¿Otro serie? ¿Lo tienes? Sí Lo tengo ¿De verdad vamos a crear Un suero con esto? Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntos Te espero en la caravana Vale Espera ¿Juntos? No está No está hablando ¿De quién está hablando? ¿Quién está hablando Del otro lado de la línea? ¿Qué pasa? Sí, es por aquí. ¿Quién es la niña? ¿Quién será la niña? ¿Es en serio? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde coño estás? Bien, no importa. Falta la cabeza y ya está. Esto nos ayudará, ¿no? ¡Eh, colega! ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo. Ella y Mía están conmigo. Se están haciendo compañía. ¡Deja que se vayan! ¿Para qué las quieres? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Asuntos de familia, Ethan! Si no te conciernen, ¿te enteras? Así que, si quieres la cabeza, ven a verme cuando quieras y te la daré. Pero solo si participas en una... ¡Qué actividad que he preparado solo para ti! ¿Qué actividad? ¡Te va a encantar! ¡Tranquilo! ¡No te lo vas a perder! ¡Lo primero que necesito, compañero, es que mires dentro de la nevera de esa caravana! ¡Jódete! Me recuerda al guasón un poco. Ok. Pero ya vi la nevera. Está llena de porquería. A su perra madre. ¿Qué es esa? Parece que sí es. ¿De qué? El cerdo te espera en la sala de disecciones, mamón. The pig is waiting for you in the section room, bitch. ¿A qué se refiere? ¿Esa no es la serie D? Ok. Hombre, ¿qué es el suero? Que me voy a creer su madre. ¡Qué chingados! ¡Ah! ¡Venga! No. 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 Estoy en el lugar correcto Es lo que quiero saber Sí, estoy en el lugar correcto Ok Me puedo enseñar más rápido Por acá Vámonos por acá Verde, ni siquiera sé por dónde ir Para no ¿Algo se va a spawnear? ¿Se que algo se va a spawnear? Ay ¡Maitase abuelita! ¿Qué es aquí? Ay Ay joven Pues no manche O sea, me deja sola Pues cómo ¿A dónde quiere que vaya? A ver, ¿a dónde quiere? No sé, señora Fuera de aquí No, no quiero Lleve con usted Joven, está bien guapo No No Y si está en silla de ruedas Debería de utilizarla, señora Vámonos Fuera de aquí No, joven No, yo me quiero quedar No Yo maté a los monstruos Por usted Yo aprendí Gran Madó Abuela Do Cuando estaba En el kinder Algún día lo iba a usar Pendejo No No vaya por ahí Lo van a matar Lo van a matar Y luego ¿Quién va a tener la culpa? Yo No, joven Acá está señora ¿Con usted qué le dije? Qué Mocosos Mecos Tontos ¿Se ganó a la sala de disecciones? Seguramente El Mi pendejo ¿Y eso qué es? Órale pues Ah, ¿quieres más? Más pues Más Muérete Síguele Síguele Más que no puedo patear Ni hacer pose Crouch Te paguen en ti Ok Pues ahí yo había entrado Chingado No creo que sea aquí Mie Pues ahí está el cerdo Tiene que ser por aquí ¿No? No No, pues no puedo Pues ya fui a la sala de disecciones Y no había nada Prove Prove Que eres un hombre De verdad Prove Que eres un hombre Mete la mano En la garganta del cerdo Después no me duro Enfermizo Me empezaba a descomponerse Ya tiene el rigor Mortis Sus articulaciones Ya están rígidas Ok Vamos para adentro Oh Fucking shit Es la llave De la serpiente Ok Ok Fucking shit Ahí vienen Amen